El frío invierno Gente corriendo de un lado hacia otro La tarde cayendo simplemente un día más Miguel aquel que es el loco del pueblo Bajo la lluvia descalzo ahí va Un saco viejo amarrado a la espalda Sonrisa al viento, esto se le oye cantar Feliz Navidad Mis amigos del barrio Allá en mis cartones Jesús la nació Vaya libera al rey de los pobres Desde mi precario el gobernará Feliz Navidad En este charco de nieve Me marcho ligero No puedo esperar Pues Jorge el borracho quedó de niñera Y tengo que al niño Le de Dios lo chupó Como se reía de este pobre loco En pleno agosto hacia su Navidad Tocó mil veces las puertas de muchos Más nunca pudo a la sala llegar Temprano siempre llegabas al templo Pero su banca nunca se llenó No me interrumpas Miguel con tus penas ¿Acaso no miras Acaso no miras Que le rezo a Dios Feliz Navidad Mis amigos del barrio Allá en mis cartones Jesús la nació Vaya libera Vaya libera al rey de los pobres Desde mi precario el gobernará Feliz Navidad En este charco de nieve Me marcho ligero Me marcho ligero No puedo esperar Pues Jorge el borracho quedó de niñera Y tengo que al niño Le de Dios lo chupó Hoy es Navidad Y esta vez es Diciembre No falta el abrazo No falta el abrazo Estancia a cenar Pero falta el loco Que no crean fechas Aquel que muy solo Con su rey se marchó Feliz Navidad Feliz Navidad Mis amigos del barrio Allá en mis cartones Jesús la nació Vaya libera Al rey de los pobres Desde mi precario el gobernará Feliz Navidad Feliz Navidad En este charco de nieve Me marcho ligero No puedo esperar Pues Jorge el borracho quedó de niñera y tengo que al niño le dañando chupón.